El Dios del Cielo En las iglesias vamos rezando, vamos implorando, tengan piedad Por nuestros niños que están pecando y han olvidado lo que es amar Al Señor del Cielo venimos rogando Ya todo el mundo está de compuestos, se han olvidado del Padre Nuestro Al Señor del Cielo venimos rogando En todas partes se forman guerras, ya están peleando en toda la tierra Al Señor del Cielo venimos rogando Tanta vanidad, tanta escoquecía, si tu cuerpo muerto va a la tumba fría Al Señor del Cielo venimos rogando Hay que cambiar y cambiar el tiempo, hay que vivir por los mandamientos Rumbea que vengo con la combinación perfecta Juega, licorreco, eh En el piano, licorreco, licha Arrepiéntanse penadores En esa vida de bandoleros Al Señor del Cielo venimos rogando Miren al cielo y pido al Señor que nos alivie de este dolor Al Señor del Cielo venimos rogando Guarden las armas, guarden las armas, guarden cañón O terminaremos en la destrucción Al Señor del Cielo venimos rogando Al el 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 elna Oye, pronto se acabaran Al Señor del Cielo venimos rogando Como mi pana, está es la voz, es todopoderoso ¡Eso es señor!